¿Qué dices? Pues por eso necesitas a todos. Porque no tengo amor. Tu padre me ama. ¿Qué dices? Eh, 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 eh. ¿Qué pasó? ¿La has filmado? Hay freaky monsters. Yo voy a encontrar un cuarto por allí. Freaky monsters. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo al menos no le llamo Gurgun Gurgun Y mi coche va con Gusulina Gusulina Dale Gusulina Me gusta la Gusulina Digipirri Es digiparruquito ¿Qué pasa? Al final... que me como la braga Gurgun Femenina La braga Compañía femenina ¿Qué pasa? Hay demasiado tiempo en el decalón ahí encerrada En el decalón O sea Quizá no era el Merlin Es que se me ha dado Otra vez no nos vamos por ahí a correr Voy a hacer un diccionario de cagadas Hombre, conmigo tienes un fideón Nada me he enterado que es kundu, no kundu Y a dos años yo ya me entero Pirri Pirri de autopistas Pirri de autopistas Pirri de autopistas Pirri bien compas Pirri bien compas Ya esta la risa la risa Graba la graba esa eh Lo hago como el de cámara café porque me gusta Se ria aquel bajito Por eso me ría así porque me gusta No, 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 no Echale una gravada, échale una gravada Es el del anuncio Pero como? Es el del anuncio No, 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 no ¿Qué? ¿Qué dispara? Lo malo es que le falta el... ¿Tú eres de izquierda? Sí. Mierda, ¿no? ¿Por? Ah, bueno, pero lo hago con el chelito de aquí y no pasa nada. ¿Ah, qué es? ¿Curdo? ¿Qué quitaba? El otro día con la L85 del slip tenía el hop-up ahí. Claro, lo del retroceso no lo había echado para atrás, sino que se moviera. Y yo así disparo y de repente... ¡La! ¡Hostia! Y yo, Cristian, ¿esto qué pasa? Y yo, es que me perdona, tío, se me había olvidado que tenés tú. Y yo, ¿qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Todo bien! Yo, yo, pégale y yo le robo la comida al colegio. Si encontramos desinhibidores, hay que llevarlos a las bases para que no puedan poner bombas. ¿Qué forma tienen los desinhibidores? Como unas pollas, así con dos huevos. No sé. Dice que muy bien. ¿Qué haces, señor? Entonces va a un tío y dice, ¡Humor! A ver, eh. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ey! ¡La serpiente se comió al calco! ¿Dónde está? Allá pone la espinita. ¡A la cola! ¿Listo? No le hizo gracia, eh. ¡El patinita, vamos! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Sorri! ¡Ey! ¡Que me lo has puesto en el brazo derecho! ¡Calla! ¿Qué parece un mote, tío? Yo salvaje, va. Salva, salvaje. ¿Vale? ¿Eh? Rápido y cómodo. Nada, la resaca. Pega la metafolayo, tío. Con la metafolayo, tío. Tengo ventaja, nene. Esto está chupado. Tenemos a Frodo. Cuando lo tengas a tiro, se pone el anillo y toma por culo. ¿Qué va? Se salva él, cabrón. Lo mandamos adelante. Voy a poner la bomba. Hay gente, chum, voy a poner el anillo. Qué malo. Nadie te ve. Nadie te ve. ¿Alguien ha llevado cinta blanca? Pégale. 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 Dale una patada. Venga, va. Joder, tú vas a saco, eh. Pégale una patada. Venga. ¿Qué quiero del saco? ¿Qué más? ¡Dale una patada! ¡Mi presión! Sí, que sea bueno, te olvidar. La blanca es la vida. Si te dan, te la quitas al bolsillo y te tienes que ir a curar a tu punto de regeneración. A ver, la siguiente vez se da afición. No. No tenían nada. Ya me he caído antes, ya no volveré a caer. No, hombre, que no te me ha ganado. Es una misma trampa. Ya que me traigo la batería, después se la corriente. ¡Ja, ja, ja! Termina la batería de saludos a bolsillo. Es verdad. Además, hasta que lo pongamos, pero no ha sido tolada. Ponlas no lo pasan, o sea, ni el que se proteja no le va a nada. Ponemos las 4 caídas 5 en el perímetro y ahora a ver el instructor que dejaría que lo vea. Hemos subido hasta aquí arriba a J5. Entonces nos han asignado tres J y 5. Toda esta zona de aquí abajo es nuestra. Nuestra misión es capturar los fotos y llevarlos. Si encontramos a los policías... Exactamente, han enviado un grupo aquí y aquí. Nuestro objetivo es conseguir los pardos. Entonces, si se localizan a los malos, se han disparado a los dos, quedan incapacitados. Los polis, son los corruptos. Los polis corruptos, no los malos. Pero los polis corruptos, no los malos. Los malos son el otro grupo. Bueno, ya. Entonces somos dos grupos, ahora pues... Nosotros tenemos que ir para allá abajo, entonces. Afirmativo. Ahora ya están divididos, la mitad de aquí y la otra vez. Vale. Eh... Procuráis ir en grupo y ojito. Si vamos los seis juntos. No, más que nada que lo sepáis. Claro. Porque cuando nos maten es muy posible que empezamos a desgredir. Pues no, pues entonces nos comunicamos y nos esperamos a nuestro grupo. Aguantando posición. Claro, aguantamos posición. Si se puede, se aguanta posición y nos volvemos a reagrupar. Porque si vas solo, tú solo por ahí perdías en el monte. ¿Os quedáis aquí? Media horita. La primera. Vale. Cuando nos ponemos más. No tenemos más. Cuando nos ponemos más. Cuando nos ponemos más. Puerto y yo no. Sé perfidelito. Bueno. Venga. Ponemos laлю plana donde saltaba aquí. Ya no, que arriba. Ya, ya. Muerte bien. Tí está aquí. Si uno va a la derecha, la otra izquierda. 4 y nosotros nos quedamos aquí arriba los dos de retaguardes que vayan con ellos lo cojo yo cuánto paña sucio, ¿no? relax 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 Bulkan mi estrategia yo creo que Electron 着 el otro el otro grupo empezaremos y es a mataros por todo lo que encontréis aquí en medio O sea que esto aún no se puede tocar. Vale, pues mi ropa gana para el cara del 1000, si nos producimos un poco. Controlar cuál es vuestro punto, porque ahora mismo ya te digo que no sé cuál de los dos es. Hombre, si tenemos de aquel lado, ¿no te probas? Es que no lo sé, porque los hemos puesto a voleo. Sí, a voleo están. Que no lo ves con la mira. ¿Hay uno ahí? No lo ves con la mira, el color. Que es por color, si es por color, aquel es rojo. ¿Es rojo, seguro? Sí, yo sí. Pues entonces, ir para allá. Se sale de ese poste. ¿Quién ha tirado el poste? Pedal Archo. Moñas. Tío, se ha jodido el raspón. Se ha jodido el raspón. Ah, era eso. Qué cabrón. Hemos tomado toda esta parte de aquí. Hemos cogido como 8 paquetes. Y una caja de estrojidos. Vamos a dirigirnos hacia aquí. Y nada, a ver qué hay por aquí. Nosotros vamos a intentar capturar esto, ¿vale? Vale, vale. Aquí hay que esperar, ¿eh? No podemos coger nada. Sí, sí. ¿Vale? ¿Y la cinta? ¿Qué cinta? La que hay ahí, en el poste pegada. ¿Esa? No lleve cinta. Ahí. El raspón. Te he dicho. Nos ha jodido el raspón. Ya lo he visto mal, ya. Al otro grupo. Sí, al estar aquí. Entonces nosotros podemos estar aquí. Cuando nos digan... Vale, vale. Eh, Anarcho. Espera. Cuando nos digan, podemos recoger todo esto. No, no. Por ahí a las 12. Ellos creen. Vosotros ha ido haciendo la misión. Nosotros ya tenemos la nuestra. Vale. ¿Cuántos van a venir los copros? A 1500. Una cosa. Esta partida es muy parecida a las que hemos hecho otras veces. ¿De acuerdo? Mata-mata. El tema es un mata-mata. Ya sabéis la palabra mágica. La velocidad. Si no vienen de aquí 9 minutos, nos lo llevamos todos. Si viene gente, nos tenemos que dedicar a matar. ¿De acuerdo? Sabemos de ahí abajo. O sea, no podemos estar ya preparados. Bueno, vamos para allá. Y hablamos allí. No, pero él dirá cuando empiece la batalla. O sea, cuando venga otro grupo... Tendrán que empezar de su poste. Ah, vale. Empezaremos los dos. Es la típica partida que hay que empezar los dos a la vez. No nos desviamos. Vosotros, como francotiradores, buscáis sitios elevados y abatir. ¿De acuerdo? No os apelotonéis en el mismo sitio, ¿sabéis? Un sitio guapo y abatir. Todo lo que veas, abatir, a disección. ¿De acuerdo? ¿No estás de interferencia? Tú, por tu armamento eres el conejo. Tendrás que dedicarte ahí como un poseso y acogerlo. Te vamos a dar cobertura. ¿De acuerdo? Poseído, ya lo estoy. Ya está. Dinomios. Cada uno con su dinomio. ¿De acuerdo? Escoged un lado, izquierdo o el derecho. No, no vayáis apelotonado. Fíjate que tengo que desfogarme. ¿De acuerdo? O sea, cuando cojas y salga, vais corriendo. Estos son los del Rayman. Abri una línea que el conejo vaya detrás nuestro. El conejo tendrá que decir en qué lado quiere salir. Por el izquierdo o la derecha. ¿Se ve? Soy un conejo. ¿Vale? No os apelotonéis. Separado. En ese momento. O sea, si uno va a la izquierda, el otro más o menos por la derecha. Vosotros dos, pues por aquí. ¿Sabes? Se trata de llegar corriendo. Todo lo que podáis, si os apostáis. Si se coge, ¿dónde se va a llevar? Ahí. Nos lo llevamos a la base. A la base. Bueno, en el momento los tiramos aquí y luego ya lo llevamos. Movimiento, poco movimiento. Y no os apelotonéis. Siempre separados. ¡Eh! Voy... ¡Vamos, vamos! Virus... Lástica de 70€ ¡Arriba! ¿Están aquí abajo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cógelo! ¡No, por favor! Espera que me acerco un poco ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, cogerla! Vale, muerto, muerto, vale, me doy por muerto ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! 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 Este me dio ahora, eh. No, que desgracia de que... Si que te tiras de otra porra, tío. Tío, este tiene 4. Acá no me asume. Coño, tío. Estoy muerto, estoy muerto. Me han confundido el de arriba contigo. Tío, ven, ven, ven. Y el tío tan tranquilo. Está muerto. Dame la vuelta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Lo ha grabado. Claro. Lo ha grabado. Estamos en medio. Bueno, hemos cogido bastante, ¿eh? Ahí, que vienen. Cuidado, eh. Tirad, avanzad más. ¿Qué están por aquí? ¿Estamos dados? Estarán seguro, buscan punto y nosotros recibimos. Venga, cállate. Venga, no sé qué. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. No hay que ir por rato por allí. Pero tenemos que ir a la base. De todas maneras, han de llegar allí. Venga, venga. Venga, venga. ¿Esto es droga? ¿Esto es droga? Bien, vamos a meternos... Habían dos con cinta de... Muy al fondo... Pero no sabía quién eran... Solo se veía... Apenas a que? Apenas a que? Enemigos, enemigos... Enemigos, enemigos... Si no la tenéis, eh? Las gafas... Os lo dije, me voy a dejar ni quitar si paguen... Para activarla... A ver, atentos... Necesito también a alguien... ¿Giras? Grábalo... Así luego podemos recobinar... A la porteo, ¿vale? ¿Aquí? ¿Y aquí? Albert... ¿Y los números? Ya está confiado, ¿vale? Y traíeu la clave y se la emporteu... ¿Vale? Sacar la llave y correr... Sí... No la poden desactivar ya... Y luego que la bum bum... A la pita... A la pita... Vale... Y se escucha por todo el campo... Que es una amazónica... La revinta dos timbas... No salga por la raíz... Sí... Hay sangre... Mucha sangre... Yo necesito una transfusión... Estaré por ahí cerca... Aprovechadla... Se la llevan ellos... Y ahora nos quedaríamos aquí... Si queréis os apoyamos... Hasta aquí nos ha salido... Para... Para... ¿Quién tiene que activarlo? ¿Quién tiene que activarlo? ¿Quién tiene que activarlo? ¿Cómo se hace? Se queda... Se queda... Se queda muy animado... ¿Quién tiene que quedar? Yo me quedo, yo me quedo... ¿Quieres ir con ellos? ¿O te quedas? Siento indiferencia... Yo me quedo, yo quiero descansar... Yo... Nos tenemos que quedar... Si te ves con corazón, ves... Pero si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿eh? Luego no digan que mi hijo ha oído... Siempre quiere decir esa frase... Pues este no... El corazón no dice ni que sí ni que no... ¿Y las piernas? No, la planta del pie me dice que me quede un rato... Hay que ver, tío... Su cuerpo habla con sí mismo... Creo que ha llegado mi hermana... Como mínimo... Eran el doble, colega... Estábamos peleando contra el doble... Es más del doble... Pero yo te decía que fueras para arriba... Arriba habían cinco... Ya... Borgo... Y estaban detrás nuestro también disparando... No, pero los de detrás no pasaban nada... Pero ya estaba Kundo... Pero cuando estabas arriba... Cuando no estaba en el lado que estaba yo... No... Cuando estaba en el otro lado... Pero tú... Aunque nada más hubieras llegado a la planicia... Te pones de aquí... Pero si estaba arriba yo... Borgo... Arriba cuando ya... Nen, te he chillado después de que tú... No, no, no... Yo al principio he estado arriba... Me he subido a la primera planta y a la siguiente... Yo te hablo del final... Es que es imposible... Lo único que se trata es de que te quedes puesto... No que los mates... Simplemente que te vean... Mira, es pésimo... No, si... Lo estaba haciendo un rato para que no pasaran de arriba... Pésivivo... ¿Entiendes? O sea, la idea es de que coño... Ven un franco tirado... Tú llegas... Pero ellos no... Y ellos para llegar se han de acercar... Y eso ya crea inseguridad... ¿Entiendes? Cuando estamos en inferioridad... Simplemente inseguridad... Te apostas... No, si ahora... No se lo haguismo... Que está un montón de rota para la cara arriba... Nada más... Nada más... ¡HERIDO! 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 Hostia, qué balazo en la nariz, tío... Dime hijo... ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Te acuerdas cuando he subido arriba lo de las piedras? La última vez que te vi... Te vi unos calzoncillos... ¿Qué? Pero no te he llegado... ¿Qué? Que me he trocido el tobillo... ¿Dónde he dicho nada? ¡Joder! ¡Eh! ¡Despegarse! ¡Vienen por abajo! Cuidéis tu lado, sobre todo... ¡Vamos! Vengan por abajo... Y por allá... ¿Y por detrás? Sí... Y por detrás... Y si nos matan... Si nos matan... Pues tendréis que ir a otra base... ¿Cómo a otra base? ¿Esta no? No... Si la están atacando no... No nos podemos recuperar... ¡Pero preocupen! Están aquí abajo ya... Pero ya a la vuelta a la esquina... ¡Vamos, vamos! No nos matan a nadie... Esto pica, eh... Un hartón de mata... ¡Joder! He matado a más 3... Nos han matado. Voy a mortizar. Llevamos en patrullita... Estos hacían fuego de supresión... Y se veía que ellos, eh... ¡Paf!... ¡Hah! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! Me han pelado una y he pelado la otra... Pocosín, poco miedo. ¿Más desnada tú? Yo estoy encontrado en un sitio ahí arriba, que estaba atrás de un árbol y justamente veía donde se necesitaban, ¿sabes? Y todo el rato que necesitaban iban cayendo. Estaba con el Frankie. Si tenías jugué para el mínimo. Te he visto. ¿Qué te he visto yo? ¡Cuidado, cabrón! Al peña que se quede yo porque te ha visto. Vamos, rapaz. Rápido, el ADN. Te he de clonar. Esa es pajillera. Al final, ¿has matado más que los que te han matado? Me han matado más de los que me han matado. Me han amortizado. Hostia, pues, has muerto mucho, ¿no? ¿Ves aquí? Esto es comida. Aquí escondido. Donde comen, no comen tres, hermano. Mira cómo se rima. ¿Sabes que yo te quiero? ¿Y cuatro? ¿Y cuatro? ¿Sabes que el novato tiene que coger flotas? Y más si es un... Mira. Mira, buscaros latas y os daré a todos. ¿Tú? Sí, sí, mira. Mira, mira. Vaya, era acondicionado. Zeta. Se mete los dedos. Se mete los dedos. Tócate, tócate. Mira, si tenéis... Hay que hacer el agua a la sopa. Si tenéis una pequeña... Tú, amigo, nunca tienes que comer pita. Pita, amigo. Pita, pita, hey.